También tengo otra reconsideración, Presidente, en el artículo 26 de dicha misma ley, artículo 26 en el numeral quinto, que se establezca que no pueden aportar las actividades, las asociaciones que tienen actividades mercantiles ilícitas. Eso quiero que quede en el artículo 26, numeral 5, Presidente. Compañeros diputados. Se le consulta a la honora de Cámara si tome en consideración la moción de reconsideración del acta, la honora de Cámara, tomada en consideración. A discusión, suficientemente discutida, a votación. Queda aprobada. ¿Alguna otra reconsideración a la honora de Cámara? No hay reconsideración del presidente.